De los cuarenta colores que yo sé pintar Eres ese color que no lo puedo ni soñar Ven aquí, necesito imaginarte, ay amor Paso el día pintándote Y qué difícil sentiar el aire de tu piel Pintar es más que amar Pintar es crearte Que es hacer de ti una obra de arte Tengo tu imagen en el pincel Borrosa entre mis dudas Ay amor Paso el día pintándote Estás tan dentro de mí Que estás pensándome Que estás que es hacer de ti Y qué es hacer de ti Que estás en el pincel Y qué es hacer de ti Y qué es hacer de ti Pintar es casi Casi cómo inventarte Es hacer de ti una obra de arte Te estoy buscando por las esquinas de la razón Pero tu imagen huye siempre de mi voz De mi voz, ay, 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 amor Paso el día pintándote, ay, 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 amor Y tu nombre quemándome Y qué difícil es copiar el aire de tu piel Ay, 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 amor Ay, amor Paso el día pintándote Ay, amor Paso el día pintándote Pintándote Ay, amor Paso el día pintándote Soñándote Y tu nombre quemándote Y tu nombre quemándote Ay, amor Paso el día pintándote Soñándote Y soñándote Y soñándote Y soñándote Paso el día pintándote Amándote Y amándote Y amándote Oh, amor Paso el día Una vida entera Amándote Paso el día Soñándote 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 Gracias.